Tenemos que hablar para ya iniciar con el contenido, Jaycee, sobre la revelación del sexo de uno de los integrantes, su primogénito, será varón, estamos hablando de J Balvin y quien adivina el nombre, como se llamará, Río, así de peculiar también es el nombre. Estamos hablando de la creatividad de los artistas últimamente con los nombres que le están colocando a sus hijos. Bueno, aunque hasta el momento el cantante J Balvin ni su novia Valentina Ferrer han hablado sobre el embarazo, la revista Hola USA revela que es un varón y que llevará por nombre Río. Tú sabes que los artistas siempre buscan unos nombres bastante peculiares para sus criaturas. En este caso la modelo está de siete meses de embarazo y podría anunciarlo en los próximos días, ya que Balvin se encuentra muy agobiado por la presión mediática en la que se encuentran en estos momentos debido al revuelo y la intriga que tienen las personas al saber si ella está embarazada, sí o no. Porque tú sabes que en estas últimas semanas se ha estado hablando de que ella podría estar embarazada. Una página de chisme y estos programas también internacionales le estaban dando seguimiento a la pareja y decían que ella por tener la ropa un poquito holgada y su forma de vestir podría estar embarazada. Yo siempre digo, hay que, uno supone, pero hay que esperar que los protagonistas de la historia den la información. Entonces yo todavía estoy esperando, aunque ya están confirmando que es varón, que se llamará Río, pero todavía ellos no lo han confirmado. Pero tú no sabes si ellos vendieron la exclusiva como hace muchos. Pero todavía, o sea, debe salir esa revista con la portada de J Balvin y su novia Valentina con el embarazo y que se nota, porque ella al ser tan experta no se le nota tanto, pero sí anda con ropa muy holgada y por eso más se ha estado hablando. Y nadie sabe, porque si a Natina Teche se supo por la película y estuvieron averiguando por ahí, también yo digo, y como no es Tienzi, yo también lo estoy por creer. Ay, Dios mío. Porque es que el problema de Tienzi es Tienzi. Si lo hubiese dicho yo, no se lo creo para nada. Mira, yo lo que de verdad hasta el momento he visto demasiada creatividad, si este será el nombre de su primer hijo, su primogénito, es muy creativo. Recuerden que últimamente las estrellas están siendo muy creativas, se están poniendo incluso nombres de la naturaleza, porque mira, Stormy, el caso de Kylie Jenner, ahora Río también, J Balvin, de verdad que la creatividad está por los cielos con esto de los nombres y más que ya han dicho de que ya están cansados de tantos nombres comunes. Por ejemplo, aquí predomina el María, predomina el Génesis, aquí hay muchos nombres, Jennifer, Jesús, José, son nombres muy normales, Carla Macé, porque si no tiene Carla. Si no tiene Carla, adelante, no. Pero son nombres ya bastantes conocidos, o que la mayoría de las personas lleva este nombre, pero la gente como quiera está buscando nuevas alternativas. Los artistas es que más se arriesgan, porque en nuestro caso, si alguno de nuestros familiares o alguien cercano va a tener un hijo, va a buscar un nombre que la gente lo pueda pronunciar. Exacto. Porque es un problema también. Bueno, todo depende, porque conozco casos. No, pero tu madre, no sé, ya sea riesgo, le voy a poner este nombre, si se cría está bien, si no también. Bueno, no solamente tuvo la culpa mi madre, porque yo creo que ella no tuvo ni voz ni voto, fueron las tías mías que me colocaron. Bueno, todo el que estuvo. Felicidades. Me fascina. Claro, porque yo sé que si me llaman en la calle es porque me conocen, y solamente va a ser a mí, entonces me encanta. Por eso espero que le voy a mandar un saludo seguro, porque es un poquito complicado. Pero bueno, vamos a esperar yo, todavía estoy en esto, de que J Balvin o una novia, si ya vendieron la exclusiva, que salga a la revista y ahí se vea a conocer, o que ellos a través de sus redes sociales también den la información. La gente está esperando. Los fanáticos están alerta y le dan un seguimiento más allá, que todo lo están buscando, los videos. Y tú sabes que la gente es muy experta en hacer zoom a las fotografías. Entonces tú te puedes imaginar este grupo de FBI que está trabajando fuertemente para conocer y saber si ella está embarazada, si es varón, y si se llamará Río también. Pero más adelante, si no quieren vender la exclusiva o nadie, pasó tal vez como te dije, si ellos están tan seguros de que es varón y que se llamará así, de seguro porque algo se sopló por ahí, porque ni siquiera mencionaron de una fuente cercana, gracias a Dios, porque en todos los casos. Tú sabes que eso siempre proviene de una persona cercana a la persona. Pero no lo dijeron en esta ocasión, es decir, que ellos están muy seguros de lo que están diciendo y más adelante lo vamos a confirmar cuando ya ellos den a conocer el sexo del bebé y si es de verdad que se va a llamar Río o solamente fue algo para llamar la atención a través de los medios. Bueno, si el Río suena es por algo. ¿Verdad?